Estudiantes de la Plata es uno de los cuatro grandes del fútbol argentino. Lo he dicho ya en Clank, en nuestro stream, y lo repito ahora. Después, Boca, River, Independiente, forman parte de, para mí, el póker de grandes. Pero Estudiantes, con los cuatro títulos de América, haberle ganado al Manchester United de campeón de la Copa Europa del 68 con el Mundial de Inglaterra 66, más Georgie Best, non-irlandés en el equipo. El partido jugó contra Barcelona en 2009, pero sobre todo, la actualización del historial, ganando títulos, el último en la Copa Argentina 2023, más el tipo de pertenencia, escuela, valores que ha generado y ha transmitido el club. Aporte a la selección. Aporte a la selección, Bilardo, Subeldía, Sabela. Yo creo que no hay forma de dejar afuera a Estudiantes con todo el respeto por clubes como Racing, San Lorenzo, Vélez, campeón de América y del mundo, la historia no es una foto. La historia tiene que ver con popularidad, con masividad, con respaldo popular, sí. La historia se nutre de éxitos deportivos, sí. Pero la historia también se actualiza, se va renovando, por supuesto, conservando todo lo que en su momento te hizo ser grande. Los parámetros de grandeza no son fijos. Bueno, yo creo que Estudiantes y mucho tiene que ver Verón. Por favor, nunca fue tan fácil hacer un video como esta vez. Créanme, espero que se encuentren bien. Van a ver en este video cómo se rebate fácilmente, porque la verdad que es una barbaridad lo que dijo Barsky, tranquilamente, sin despeinarse, al aire y sin ningún tipo de problemas de decir que Estudiantes es más grande que Racing y es más grande que el club atlético San Lorenzo de Almagro. Como dijo Barsky, la historia se va moviendo, la historia no es fija, la grandeza se sostiene. Y vamos a repasar en este video por qué Racing y San Lorenzo son más grandes que Estudiantes de la Plata. Incluso me animo a decir, y voy a defender en este video, por qué considero que otros equipos incluso están por encima en la consideración de Estudiantes. Por lo menos en lo que tiene que ver con los números, en lo que tiene que ver no solamente con la pelotita, sino también en todo lo que termina rodeando al fútbol. Te pido, si te gusta este video, que dejes un me gusta y además que te suscribas al canal, que es completamente gratis. Arranco con el video más fácil que me ha tocado hacer, así que me voy a despachar de lo lindo con los dichos de Juan Pablo Barsky. Y vamos a empezar con los datos, porque vos ya estás viendo en pantalla algo que decís, che, eso es una sube negativa, ¿qué es lo que me estás mostrando? No, te estoy mostrando el historial, ¿sí? Y acá agarro el profesionalismo, que es cuando se empieza a profesionalizar justamente el fútbol y se empieza a tomar un poco más en serio con organizaciones que lo empiezan a tomar más en serio, ordenando absolutamente todas las irregularidades que había anteriormente, tales como que algunos dirigentes hacían de árbitro de fútbol o que algunos partidos se jugaban con menor cantidad de jugadores. Bueno, un montón de cuestiones que a partir de esa época se empezaron a normalizar. Así, visto, Estudiantes tiene todo negativo con todos los equipos grandes del fútbol argentino y además también con Vélez, ¿sí? Es decir, a todos le llevan bastantes partidos. Racing lo tiene ahí nomás, pero San Lorenzo le lleva 20 partiditos a Estudiantes de la Plata. Bueno, Independiente no lo puso en duda, por suerte, porque si no ya era para preocuparse, más allá de la racha negativa del rojo de este último tiempo, que incluso se fue a la B, pero también ha ganado algunos certámenes internacionales, pero incluso podría haber puesto en duda a Independiente con semejante burrada. En cambio, si nos ponemos a analizar el historial de otros equipos, como acá quiso comparar a Racing y a San Lorenzo, bueno, vemos que Racing en el historial lo pierde por mucho por River, lo pierde por bastante con su clásico que es Independiente, lo pierde por muchísimo con Boca, pero después lo mantiene positivo con San Lorenzo, esto creo que son un poco más de partidos, lo mantiene positivo con Vélez, a Estudiantes también, y a otros equipos, es decir, es aceptable el historial de Racing y habla de un equipo obviamente grande. Si vamos a San Lorenzo, lo mismo, parecido a lo de Racing y muy distinto a lo de Estudiantes de la Plata. ¿Por qué? Porque River obviamente le lleva bastantes partidos, San Lorenzo acortó la brecha con Independiente, son ocho partidos, es una buena diferencia, pero me parece que es alcanzable. San Lorenzo, sabido es que le lleva partidos a Boca, si le agregamos también Copas Nacionales, San Lorenzo le llevaría incluso aún más partidos todavía, es el único equipo del fútbol argentino que le lleva partidos a Boca Juniors, y a Estudiantes le lleva, como dije antes, 20 partidos, a Vélez, que no es uno de los grandes, pero Vélez incluso lo tiene, podemos decir, de hijo a Estudiantes, bueno, San Lorenzo le saca nada menos que 24 partidos y a Newells 13 partidos. Newells otro de los que me parece que es de los más importantes del fútbol argentino, incluso lo pondría al mismo nivel que Estudiantes. Siguiendo con esta línea lógica de Varsky, quiero hacer una pregunta para que me dejes en el chat. Entonces, en el 2015, antes de que agarre Gallardo, porque bueno, en realidad Gallardo agarra antes, pero me pregunto, Estudiantes por la Libertadores que tenía, ¿era más grande que River? Estudiantes tenía 4 Libertadores, tenía ya la Intercontinental, River tenía 2 Libertadores, y también tenía la Intercontinental del 86 con el Bambino Beira, pero le sacaba 2 Libertadores a River. Entonces podemos decir que por competencias internacionales, Estudiantes en el 2014, o mejor dicho, hasta el 2015, hasta que llegó Gallardo, era más grande que River, según la lógica de Varsky, se entiende cómo cae por su propio peso, y cómo es tan fácil rebatir lo que dijo Juan Pablo Varsky. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta línea? ¿De dónde salió? ¿Del cielo? ¿De dónde viene? Pero vamos a seguir analizando números. En este video divertido, y en este video que también te va a dejar muchas conclusiones. Porque como te dije antes, para mí hay equipos, incluso que pueden ser, esto ya es subjetivo, pero pueden ser considerados más importantes que estudiantes, sin irte a dos grandes como San Lorenzo o Racing. Por ejemplo, Racing tiene 91.970 socios. Esto es un informe de clubes de AFA de 2023. San Lorenzo tiene, justamente, 82.930 socios. También, informe de AFA de clubes. Newes tiene una muy buena cifra, que es de 70.257 socios. Bárbaro lo de Newes. Y Vélez tiene una buena cifra, para un equipo mediano del fútbol argentino, importante del fútbol argentino, de 62.479 socios. ¿Cuántos tiene estudiantes? 56.574. Es decir, 30.000, casi 30.000 menos que Racing, y que San Lorenzo. Incluso más que Racing, ¿no? Pero creo que la diferencia es enorme. Y Juan Pablo, ya que vamos a analizar un poco lo importante que fue lo que ganó estudiantes en la Copa Libertadores, San Lorenzo también ganó la Copa Libertadores, San Lorenzo ganó la Copa Mercosur, un título que no había ganado ningún equipo del fútbol argentino, contra rivales importantísimos, y encima, en el mismo año, tuvo la racha de 13 partidos consecutivos ganados. Ya ni siquiera me meto con Racing, porque obviamente que Racing también ha ganado muchas copas a nivel nacional, incluso el hematogrismo ha sido de los primeros en ganar un montón de cuestiones. Pero, ¿por qué no mencionas también lo que hizo San Lorenzo en lo que fue 1947, cuando le dio una elección de fútbol, justamente al fútbol español, ganándole 6 a 1 a la selección de España? Y no lo voy a explicar yo. Mirá este video de cómo lo valoran en uno de los programas, o el programa de fútbol más visto en España. Mirá esto. Que el fútbol español cambia porque en 1946, San Lorenzo de Almagro, con Ángel Zubieta como maestro, en el centro del equipo, viene y lo cambia todo. El fútbol español sacábamos de Boleón, y llegan y ven que hay un portero de origen croata, que es Juan San Lorenzo, que la pasa con la mano a los defensas. Y que todos combinan, que juegan de otro modo, hasta la forma de vestir. Ya no es lo que hacían, botón y ferro delante. Es que, es que, nosotros llevábamos todavía aquellos calzones largos, y las botas que decían de material. Y estos ya jugaban con batalones cortitos, a terciopelados, la camiseta ceñida, y las botas de un cuero fino como tafilete. Todo hecho para mejorar todo. Cambiaron todo. Y el jefe de aquellos, era aquel niño de 17 años, que por nuestra triste guerra incivil, tuvo que salir de España, y no volvió hasta 20 años después. Ángel Zubieta. Y que Ángel Zubieta. Yo respeto tanto eso, se le vaya a desproveer de... Esto Juan Pablo Barsky no lo menciona, sin embargo, sí menciona algunas casualidades. Y comparto una noción central con él, que la dije en este video. La historia no es como se determinó al principio, sino que se va modificando. Obviamente que fue así, pero, al principio justamente, la denominación de los cinco grandes, no fue casualidad. Fue justamente porque, eran los que reunían los requisitos, como para poder ser considerados, dentro de ese comité ejecutivo, de los más importantes. Así llegó Boca, River, San Lorenzo, Racing e Independiente. Bien, dicho esto, vamos a los descensos, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados con el tema de descensos. Es cierto que Estudiantes en 1953 termina descendiendo, también por algunas cuestiones políticas, algo que ha afectado también a San Lorenzo de Almagro, en el 82 con el estadio, pero en 1994 también descendió. Por lo tanto, Estudiantes de la Plata tiene dos descensos. Lo positivo de Estudiantes es que, así como se fue, volvió rápido. Lo mismo que hizo San Lorenzo, la diferencia con San Lorenzo es que llegó a poner, tuvo que usar el estadio monumental en la B para volver a primera porque reventaba absolutamente todas las canchas y fue el fenómeno. Dicho sea de paso, te dije, Estudiantes descendió en 1953 y sin embargo, el hito que termina marcando el fútbol argentino en cuanto a descensos fue el primero del ciclón, el primero de San Lorenzo porque terminó mostrando todo lo que, la grandeza que tenía con la gente que terminaba acompañando. Racing también estuvo en la B, demoró un poco más en volver en el 84, pero me parece que ahí obviamente estamos parecidos y en lo que tiene que ver, estamos parecidos, no, digo, Estudiantes se fue dos veces al descenso, lo cual ya lo hace uno más que San Lorenzo Almagro, pero en cuanto a temporadas, en el ascenso, podemos ver que San Lorenzo tuvo tres, esto sí contando el amateurismo, Racing tuvo siete y Estudiantes tuvo siete. Obviamente que acá lo que importa y por eso marqué al principio la diferencia entre el profesionalismo y el amateurismo es el tema de los descensos, por eso fue tan simbólico después el descenso de River en 2011 y el descenso de Independiente en 2013, porque antes justamente en el amateurismo esto no era muy tenido en cuenta, de hecho Boca tiene algunas temporadas en el ascenso que fueron cinco y no se habla tanto porque justamente el valor del amateurismo baja solamente a lo que fue el principio del fútbol argentino, pero vayamos un poquito más allá. A ver, busquemos a Estudiantes entre los cuatro grandes, como dice Varsky, en lo que es la tabla histórica de primera división, ¿sí? Y acá voy a poner las dos tablas para, bueno, para que por ahí no piensen que estoy acortando datos, porque Varsky dice dice que esto es evolución, dice que esto va cambiando constantemente, entonces Estudiantes debería estar por encima de San Lorenzo y de Racing, o por lo menos de uno de los dos. Sin embargo, no. Sin embargo, San Lorenzo está tercero en la tabla histórica de puntos entre amateurismo y profesionalismo y Racing está quinto y ahí vemos a Vélez sexto por encima de Estudiantes, ¿sí? Esto es la tabla histórica entre amateurismo y profesionalismo. Ahora, si vamos al profesionalismo y buscamos a Estudiantes tal como nos dice Varsky, no, tampoco lo encontramos acá, loco, ¿qué pasó acá? River, primero, Boca, segundo, San Lorenzo en el profesionalismo tercero también, Independiente, cuarto, quinto Vélez pasando Racing y sexto Racing Club, ¿sí? Bueno, parece complicado, ¿sí? Así considerar a Estudiantes entre los cuatro grandes, ¿sí? Ponerlo por encima de San Lorenzo y de Racing, pero yendo a lo que son las ligas, vamos a ver a lo que ganó cada uno. Ya dije anteriormente, tema amateurismo, Racing ha ganado mucho en lo que es copas nacionales y también las primeras copas que se han disputado en aquel amateurismo, pero en cuanto a títulos locales, bueno, tampoco acá lo estaríamos viendo a Estudiantes, vemos a Racing Tercero, justamente por escopas las ligas y bueno, algunas copas nacionales que se han jugado y vemos a San Lorenzo Quinto, después a Vélez y a Newells ahí que compiten tranquilamente por el sexto grande por encima de Estudiantes que para mí el sexto grande no existe, pero en cuanto a importancia para mí Vélez y Newells lo son un poco más que Estudiantes de la Plata. Es cierto, las cuatro libertadores pesan, pero tampoco lo estaríamos encontrando acá en esta evolución del fútbol argentino y en cuanto a que la grandeza va evolucionando y que va cambiando. Bueno, no cambió mucho con el paso del tiempo la determinación de los cinco grandes con lo que han hecho a lo largo de su historia, pero a ver, bueno, vamos a buscar un poco las ventas de entrada del fútbol argentino y acá ya ni siquiera me meto con lo que tiene que ver con los cinco grandes, porque creo que ya estamos todos de acuerdo cuáles son los cinco grandes salvo Varsky que se levantó un poco mareado de esa mañana y bueno, terminó diciendo esto en el día de ayer, pero en ventas de entradas y esto también es un informe oficial encontramos a Estudiantes por abajo de Rosario Central, por abajo de Newells, por abajo de Huracán y por abajo también de Vélez Arfield. Entonces, ¿tampoco lo encontramos acá? ¿Cómo lo podemos ubicar arriba de Racing y de San Lorenzo? Y también, siguiendo la lógica anterior de que Estudiantes era más grande que River, ¿dijo eso Varsky antes? Cuando en 2015 Estudiantes tenía más libertadores que River? Bueno, no, no, no lo decía sino que lo dijo ahora. Queda demostrado entonces que no sabemos por qué motivo lo habrá dicho queda demostrado que San Lorenzo y Racing obviamente que están dentro de los cinco grandes sin lugar a dudas y que creo que la disputa tranquila está entre Newells, entre Vélez y también entre Estudiantes de la Plata. Ahí sí pongo la discusión de cuál de los tres puede ser considerado el más importante después de los cinco grandes. Algo que me gustaría leerte en los comentarios. Si te gustó este video dale me gusta suscríbete que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. No creo que sea tan fácil de hacer como este pero lo haremos también.